Buenas a todos, soy Negrandalf y tú no, y bueno, ya sé lo que estaréis diciendo, me habéis echado mucho de menos y... Bueno, pues estamos en Clash Royale, he creado otra cuenta, ¿no? Una cuenta en Bluestacks, que es como un emulador de Android para el ordenador. Y he creado un clan, el cual se llama Juego de Mangos, aquí tenéis la información, ¿vale? Tenéis el código del clan y todo eso para uniros si queréis. Y, ¿qué voy a hacer con ello? Quería organizar torneos, en plan, os unís a mi clan, hacemos peleas entre nosotros, las grabo, las comento y muestro las mejores partidas, por así decirlo. También os quería comentar que voy a hacer streaming de Clash Royale próximamente, no sé cuándo aún, pero sobre todo por las noches y eso. Os dejaré el canal de Twitch abajo en la descripción, junto con el Instagram y todas las redes sociales que tengo. Y nada, simplemente es un vídeo informativo para que lo sepáis. Y que, bueno, que supongo que como a todo el mundo le gusta Clash Royale, y a mí también, estoy muy indiciado, entonces me gustaría hacer este tipo de vídeo. Y si a vosotros os gusta también, pues agradecería un like, un comentario y que os unáis al clan para hacer torneos y más cosas. Ya veremos hasta dónde llegamos. ¡Hasta luego! Si está guay dale a like Si está guay dale a like ¿Y por qué no te suscribes?